¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del fútbol. Le damos una cálida bienvenida a lo que se suma en esta transmisión. El cielo está oscureciendo y la jornada anuncia probabilidad de lluvias y chaparrones. Por el momento no ha caído ni una gota, pero es probable que tengamos una tarde pasada por agua. Sea como sea, ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol bajo el agua. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Bien! ¡Bien por la defensa! Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Gran jugada! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Gonzalo Guedes. Avance y no lo pueden parar. No puede hacer pie. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol! ¡Claro! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡El pase fue demasiado lejos! ¡Pique! ¡Esto será saque lateral! ¡Messi! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Grisman! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Pelotazo al área! ¡Uh! ¡Justito llega el corte! ¡Se la saca de encima! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Intenta alejar el peligro de su área! ¡Jordi Alba! ¡La tiene Messi! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Le da de ahí! ¡Extraordinario arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Busquets se prepara para tirarlo, cuidado que es un especialista y se la pone como con la mano en la cabeza a los compañeros. ¡Brillante resolución! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Viva el fútbol! ¡Viva! ¡Tira al centro! ¡Jordi Alba! ¡Busquets abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Coutinho! ¡Bueno envío para él! ¡Firme y atento para despejar! Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Un pase fuerte hacia adelante La saca fuerte hacia arriba Guas Pelotazo largo y al hueco Busca el hueco El centro que va Dembélé se ha ganado La titularidad indiscutida En este equipo Y merecidamente claro Está atravesando un momento bárbaro Rodo Le metió presión al técnico Con sus últimas actuaciones ¿Te imaginas si lo llegan a dejar afuera del equipo? Los hinchas se lo van a querer comer crudo Gran corte justo a tiempo Es lógico que recurran a los centros Teniendo una presencia fuerte en el área Pero me parece que tendrían que buscar otras variantes Coincido Diego Coincido Una cosa es sobre el final del partido Cuando tenés que meter la pelota al área como sea Pero las llegadas por afuera No tienen que terminar siempre en el centro Mucho centro de este equipo Muy previsible Messi Viene de gritar en los últimos 5 partidos Que racha está teniendo Magnífica actuación del goleador La aguantará Carlos Soler Vuelve a ganarla Vamos llegando al entretiempo Y todavía no hay situación complicada para los arqueros Lucha por no perderla Es de manos La juega profunda Gabriel Paulista La saca fuerte hacia arriba Hace largo Hacia la zona del córner La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Griezmann Tira un pelotazo largo Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Dembélé Abre la defensa Allí va Le da de ahí Gol 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 El capitán El emblema Ni más ni menos Están ganando Un momento clave del partido Gol Gol Que regalo de la defensa Lo dejaron cara a cara Con el arquero Esto es lo que pasa Cuando le das espacio A jugadores Con estas condiciones Lo dejaron solo Nadie le salió el cruce Eso es un desajuste Imperdonable Gol Gol Se pone No más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima ¿Te gustó el primer tiempo Diego? ¿Cómo lo viste? Barcelona jugó cómodo durante el primer tiempo Incluso antes de ponerse en ventaja Ahora el rival va a tener que arriesgar más Y eso puede generar espacios para el contraataque Un recurso que como vimos saben utilizar El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada Por una cuestión de necesidad Y se luce el uno con este atajadón Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Va rechazando con ese pelotazo Guas Gonzalo Guedes Manda la pelota hacia adelante Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Messi Ahí va solo Cuidado Está por... Dembele Sí, gol, sí, gol Gol Ya tienen una ventaja de dos goles Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto 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 El encuentro está 2 a 0 El equipo está muy sólido ahora manejando a su antojo el ritmo del partido Se la saca de encima La saca fuerte allá arriba Messi recupera la pelota Es un pase que rompe la defensa Carlos Soler la tira hacia adelante Coutinho Messi y el balón Griezmann recibe el pase en el área La juega bien hacia adelante Decide abrirla por la derecha Tira un pase largo Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Le ponen el cuerpo para moverlo Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar Y claro saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance Si, si los marcan muy de cerca quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Gran pase a través de la defensa Valencia va a realizar una modificación Un par de piernas frescas El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Carlos Soler Guas Se la saca de encima Pique revienta la pelota bien lejos Carlos Soler Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiere arriesgar más Guas La juega hacia atrás Aprovecha la posibilidad Gol, 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 gol Está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo como herramienta de ataque Entró, marcó, cambio acertado del entrenador Qué manera de entrar en el partido, inmejorable Se reanuda el juego, la diferencia solo es de un gol Lo intentaron con todo lo que tenían Pero igual se van con las manos vacías Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó ¡La tiene Messi! Por bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Gabriel Paulista, despeja ese balón que quemaba La saca fuerte hacia arriba Abre muy bien la defensa con este pase Cuidado que puede terminar en gol ¡Game! Impresionante disparo Estuvieron cerca de empatar Sí señor, el resto del equipo tiene que darle las gracias Por seguir llevando la delantera Guas decide jugar en corto A esta altura del partido, si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores, es el momento de arriesgar ¡Dembele! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro Deberían enfocarse más en mantener la posición Se la saca de encima ¡Messi! ¡Messi! La juega por la derecha ¡Atención! ¡Linda pelota! ¡Viene al área! ¡Puede ser! Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido ¡Cautinio! Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Gran pase a través de la defensa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Aleja el peligro por ahora Busquets Esto se acaba, amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Intercepta justo Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido A pesar de que el margen fue mínimo De solo un gol El triunfo fue más que merecido El equipo jugó en un gran nivel ¿Cómo viste el partido hoy la torre? Barcelona Era el gran favorito a quedarse con el triunfo Y el resultado no hizo más que confirmar Todos los pronósticos Gracias por ver el video